Estamos listos para la próxima entrevista presidencial en este Turcafé. Fernando Villavicencio me está esperando, así que acompáñenme. Turcafé es auspiciado por... CNT Hola a todos, bienvenidos a Turcafé. Hoy también tenemos invitado de lujo, otro candidato presidencial. Seguimos con las entrevistas rumbo a las elecciones de agosto 20. Y hoy con el señor Fernando Villavicencio. ¿Cómo está? Otro candidato de lujo. El único candidato de lujo, Catrina. ¡Ay! Tenemos la autoestima elevada. Pero ¿cómo no tener tan elevada? ¿No te has preguntado en qué carajo me he metido? Me metí en la gran felicidad. Para mí es un honor ser candidato a la presidencia de la República. El solo hecho de ser candidato ya es una victoria. De la asamblea a las calles, a recorrer el Ecuador. ¿Qué has sentido? Del periodismo a la asamblea, a continuar el trabajo que no concluí en el periodismo de investigación. Perseguir a los micro y macro delincuentes de este país. De la asamblea, a continuar con el trabajo que no se puede hacer ahí. Y con el poder de poderes del Ejecutivo, cambiar este país. A los micro y macro delincuentes, a las mafias de este país. A los que no te dan seguridad, tranquilidad, alegría, felicidad, empleo. ¿Nunca has tenido miedo? El mayor miedo que he tenido es el miedo al silencio. Guardar silencio es un pecado. Por esa razón, levanto la voz, grito, a veces alzo en demasía la voz para que me escuchen bien lejos. Solo tengo miedo al silencio. Por eso puedo decir cara a cara a los mafiosos, a los criminales, a los delincuentes de cuello blanco que les ha llegado el momento. Porque tú has tenido amenazas. Has sido atacado en tu casa de alguna forma. Disparos. Disparos a tu casa. Y aún así, tomaste la decisión de lanzarte sabiendo que hay una posibilidad de perder. Sabiendo que si pierdes tampoco vas a estar en la asamblea. ¿No te has preguntado qué va a pasar después del 20 en caso no llegues a la presidencia? El que pelea nunca pierde. Y yo he peleado toda mi vida. Y he ganado victorias sin precedentes, sin tener poder. La victoria de la ética más importante desde el periodismo de investigación. Escribir es la victoria. Con la palabra he ganado las más grandes batallas. Y por eso están presos, prófugos, sentenciados, los que se robaron esta patria. E incluso han salido en libertad gracias al gobierno de Lazo y a sus pactos de cultos. Es un gobierno que tú también has apoyado. He apoyado la democracia. Yo jamás no me gusta Lazo. Pero quienes pactaron con Lazo fueron ellos. Los delincuentes de este país que se pasan por políticos. Aquellos que con su voto silente de abstención permitieron la aplanadora de los impuestos. Esa ley impuestera de Lazo entró por el Ministerio de la Ley gracias al partido del prófugo. ¿Cómo así salió Jorge Glass de prisión? Gracias al acuerdo de Rafael Correa con Guillermo Lazo y con Nebot. Pero aún así tú después eras uno de los defensores más grandes del juicio político. En el juicio político. Pero es que por favor, con unos interpelantes de aperro que no tenían una sola prueba. Una sola prueba. Pero esa es la asamblea que tenemos. Esa es la asamblea que tuvimos. Delincuentes, mafiosos, gente que no paga pensiones alimenticias de sus hijos, violadores, glosados, procesados penalmente. Esa asamblea, ¿por qué se fue, Catrina? Los ecuatorianos saben. ¿Quién fue el único legislador que levantó la voz de la muerte cruzada? Guillermo Lazo. Mande a la casa a estos sinvergüenzas. No quería y no quería. Y al final se animó en la noche y les mandó a la casa. Y desde entonces soy feliz. ¿Qué pasa si mañana eres presidente de la República y te encuentras con una asamblea igual o peor? Y el país me conoce de lo que he sido capaz, sin tener poder. ¿Tú crees que a Don Villa, como me dice la gente ahora, y gracias por haber impuesto esa marca de Don Villa, le va a temblar la mano el momento que una gavilla de conspiradores pretenda continuar bloqueando la aprobación de leyes para generar empleo, para zonas francas, para la extinción de dominio, para quitarles los bienes mal habidos a los delincuentes, jueces, delincuentes? No, 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 no. Movilizaré a mi pueblo. Ustedes me van a acompañar. Y yo estaré en la asamblea, cercando la asamblea a ver si estos impresentables no aprueban las leyes que el país requiere. Y si finalmente persisten, Catrina, recurriré a la Constitución de la República y otra vez a la casa. Pero así podemos estar, imagínate. Bueno, pero por eso, Catrina, vamos a elegir bien. Fernando, ¿cómo estás lidiando el tema del periodismo crítico? Porque tú eres periodista, ahora también sientes que eres parte de los que están observados. El poder debe ser radicalmente tolerante con el periodismo. Es más, debe promover un periodismo crítico. ¿Tú consideras que manejas el poder y el ego? Manejo el poder y el ego al revés. Más poder, más democracia, más tolerancia. Es la primera vez que el Ecuador va a tener un presidente periodista. Una víctima del poder. Por eso están asustados. Y es la primera vez que llegará un hombre valiente que no está vinculado a las mafias de este país ni tiene rabo de paja. Rabo de paja de los sobornos, rabo de paja de la minería ilegal, financiamiento del narcotráfico y unos binomios que vienen por ahí de la delincuencia organizada y de cercanías peligrosas. ¿Y trabajarías con alguno de los siete para lograr acuerdos una vez en la presidencia? ¿Tendrías algunos acuerdos, por ejemplo, con Otto Zones-Holzner, con Daniel Novoa, con Jan Topic? Porque entiendo que con Luisa no te acercarías. Si llevan algunos legisladores al parlamento tendrán que ellos definirse. Yo creo que si los otros legisladores no están de acuerdo, la historia los va a cuestionar. Voy a llevar un proyecto de ley que se llama de poder local. Guayaquil, todas las ciudades y provincias de este país han cuestionado y cuestionan y con razón el excesivo centralismo de este país. Este poder local que llamo yo, que es inspiración Manavita, plantea transferir todas las competencias del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados y algo maravilloso. Los recursos económicos que genera Guayaquil automáticamente, de forma inmediata, son distribuidos a las provincias, a las circunscripciones territoriales. ¿Cómo no apoyar un proyecto de ley así? O, por ejemplo, una reforma profunda al Código del Trabajo para permitir que los estudiantes de este país, al tiempo que estudian las carreras que quieran, puedan trabajar en ramas afines. Un estudiante de arquitectura puede trabajar en una empresa constructora. Es decir, gana un sueldo, practica, aprende y así se proyecta. ¿Cómo no apoyar un proyecto así? Eso suena lindo, pero tienes 18 meses. Que realmente es un gobierno muy corto. Eso de que se van a lograr grandes cambios, para mí es un tema bien complejo de poder creer porque, digamos, seamos sinceros, jodido. Tú estás llegando, en el caso que potencialmente eres presidente de la República, y llegas con dos bloques, casi como Lazo, que cuando entró se peleó de una con Correa y con Nebot. Y tú también tienes esas dos diferencias. Ya me vas a decir que un año y medio es muy poco. ¿Para sanear el país que hoy estamos habitando? Mira, yo te puedo decir que lo que no se ha hecho en 100 años se puede hacer en un día. ¿De qué depende eso? De la pasión, de la voluntad, de las ganas, de las ganas de la gente, de la valentía de un gobierno. Pero eso es bien romántico, Fer, lo que me estás diciendo. Pero si tú eres romántica. O sea, sí, pero realista. En año y medio, ¿qué voy a hacer? Por eso yo no les vengo a ofrecer mucho. Poquito, pero sustancioso. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Someter a las mafias del narco. ¿Cómo? A las mafias, con la policía y el ejército. A la mafia política. ¿Y por qué no lo han hecho todavía? Porque están vinculados. ¿Cómo puede someter al narcotráfico? ¿Y por qué el ASO no los desvinculó? A los que están vinculados. Mira, ¿te acuerdas cuando yo denuncié que un pandillero condecoró a marinos en servicio activo? Un pandillero legislador. Estos dos marinos a las siete de la noche se sacaban el impecable uniforme de la marina ecuatoriana, blanco, inmaculado, tomaban un fusil y se iban de custodios del capo del cartel de Sinaloa Junior Roldán. Fueron apresados. El uno está preso y el otro era el edecán del vicepresidente de la República. Catrina, ecuatorianas y ecuatorianos. El narcotráfico se instala en un país cuando el poder político lo permite. Por esa razón tú puedes ver a Manuel López Obrador en México, que se baja de su carrito, de su carrote presidencial y abraza a la madre del Chapo Guzmán. O sea, tú me estás diciendo que el ASO ha permitido que el narco se siga en el país. Por su condición y su posición blandengue. Si tienes un presidente blandengue que con paños de agua tibia quiere enfrentarse al narcotráfico, le pasa lo del ASO. Oye, Fer, ¿tú qué nota le pondrías al gobierno del ASO? Menos de uno. O sea, es un fracaso total. Te digo desde la profundidad de mi sangre y de mis venas, fui de los primeros ecuatorianos traicionados. Porque lo primero que hizo el gobierno del ASO es pactar o intentar pactar con Correa y Nebot. Tú sabes que estuvo armado un pacto para controlar la asamblea. LASO le llamó a Rafael, Rafael le llamó a LASO. Pero eso no se hace en todos los países para lograr gobernabilidad, cosa que nunca tuvo LASO. Dios, Catrina, si LASO ganó la presidencia gracias al voto anticorreísta que exigía castigo y sanción a los corruptos de este país. ¿Por qué salió Jorge Glass de prisión? Por un acuerdo con el gobierno de LASO. ¿Quién visitaba a LASO? Marcela Aguiñaga, por favor. ¿Verdad, Marcela? Usted le visitaba a Guillermo LASO. ¿Quién más visitó a Guillermo LASO? A los asesores de LASO. Ronnie Aliaga, cuando yo publico la foto del pandillero con la mafia en Miami. ¿Quién le visita a Palacio? Es el señor pandillero. Y se reúnen los asesores de LASO con él. ¿Qué le fue a pedir a LASO? Oiga, controlen a Villavicencio. Como si LASO me pudiera controlar a mí, por favor. ¿Y te intentó controlar él o alguno de sus ministros? A mí nadie me controla. Cuando en el juicio político a LASO, lo que yo hice es defender la institucionalidad. Porque esos señores interpelantes eran tan malos como tan malos, como los jugadores de fútbol malos y recontra malos, que siempre acusan al árbitro cuando pierden los partidos. No tenían una sola prueba por peculado. Ni siquiera una prueba COVID, como un día les dije. Fernando, estábamos hablando de cómo se iba a lograr en este corto tiempo lo que se podía hacer en temas de seguridad. No me decías que atacar las mafias desde adentro. ¿Realmente es posible eso? ¿Realmente es posible detectar, como tú dices, a los marinos que tú señalaste, a las cúpulas militares o a las policías que estén involucrados? Porque tú puedes saberlo, pero ¿hasta dónde se puede llegar a realizarlo? Tenemos definido un plan antiterrorista. Vamos a enfrentarles a estas estructuras como terroristas, con toda la fuerza de la ley y con la fuerza de las armas. Tenemos miles de ciudadanos armados por estas estructuras criminales en el país. Señores, se lo voy a poner, no utilizarán el término que voy a decir, es un ejemplo. Tienen 90 días para devolver y entregar las armas al Estado ecuatoriano bajo condiciones preferenciales. Si en 90 días no entregan las armas, serán sometidos por nuestra fuerza pública. Así de claro. A ver si mañana no entregan las armas. Segundo, disposición en el marco de la ley. Las Fuerzas Armadas toman el control de todos los puertos de este país. Porque tú sabes, Catrina, que el 90% de la droga, de la cocaína del Ecuador, que no es del Ecuador sino de Colombia, sale por los puertos principalmente de Guayaquil. Señores, quítense, entran las Fuerzas Armadas. ¿Por dónde se transporta la cocaína a los puertos? Por las lindas carreteras con sobreprecio. Vamos a instalar sistemas de escáneres en casi todas las carreteras principales de este país. Pero si los escáneres ni siquiera han llegado a los puertos, si iban a llegar en junio, ahora van a llegar en agosto. Y así se siguen sacando. Pero ¿por qué tenemos un gobierno blandengue? El tema del SENAE, porque ya deberían estar los escáneres funcionando en los puertos. ¿Y quién denunció eso? ¿Quién denunció eso? Los vínculos que existían y que existen de grupos criminales para controlar las aduanas de este país son ellos los que impiden, los narcos y sus vínculos políticos, los que presionan para la instalación del sistema de escáneres, que ya están instalados para la operación del sistema de escáneres en los puertos. En algunos, pero en los otros, ocho puertos privados, Catrina, de aquí de Guayaquil, que próximamente sabrán los nombres de quienes manejan, no entra ni el ejército ni la policía. Conmigo se acabó. Vamos a tomar el control de esos puertos. Fernando, tú dices, yo sé que es un ejemplo de lo que dijiste de los 90 días, pero te pregunto, ¿no? Nuestra policía no tiene ni chalecos, que supuestamente les iban a dar uniformes, armas y todo. Y sabemos perfectamente la capacidad de armamento y el tipo de armamento que tienen los grupos y los carteles delictivos, que es tan real, es decir, les voy a dar tanto tiempo, me entregan las armas, cuando las armas que tienen los que nos atacan hoy en día son mucho más avanzadas y más tecnologías que las nuestras. Esa es la realidad. Mira, la principal batalla contra el crimen organizado se gana con inteligencia. Las armas entran al último. Fausto, ¿qué ha hecho la inteligencia? Acabo de reunirme hace pocos días con el embajador de Reino Unido y uno de los temas que hemos conversado, estuve con Andrea González, que conversamos con él fue justamente ese. ¿Por qué? Porque gran parte de la cocaína de este país tiene como puerto de llegada los puertos de Europa, Amberes y otros puertos, ¿no? Yo voy a fortalecer las relaciones estrictamente en el plano de inteligencia, de aportes con nuevas tecnologías, capacidades y conocimientos con Estados Unidos y Europa. Este es un acuerdo muy potente orientado a someter y desbaratar a estas estructuras criminales para que no salga la cocaína ni a Estados Unidos ni a Europa. Entonces, fortalecimiento en el plano de la inteligencia. Y tenemos un proyecto de ley que lo está liderando Patricio Carrillo, el proyecto de ley de inteligencia que debe ser enviado. Inmediatamente asumamos el poder al Parlamento Ecuatoriano. Con este proyecto de ley, orientado a qué? A generar una gran capacidad de inteligencia predictiva de la policía y de las Fuerzas Armadas, vamos a enfrentar al crimen organizado. Y obviamente, si tenemos la capacidad para hacer esto, vamos a tenerla y los recursos para comprar las armas y equipar a la policía y al ejército. Pero lo más importante del proyecto de ley y del proyecto en general de lucha contra el crimen organizado es la creación de una policía antimafia. Esta policía será la encargada de enfrentar a los narcos, sicarios, vacunadores, extorsionadores y enfrentar el microtráfico. Para Fernando Villavicencio, ¿hoy existe inteligencia en el Ecuador? Existe una pobre inteligencia que tiene que ser mejorada y lo digo con conocimiento, pero hay muy buenos cuadros profesionales que actualmente están haciendo inteligencia, pero que no tienen el apoyo económico y el apoyo político suficiente como para liderar este proceso, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional. Pero existen oficiales de altísimo nivel en este país, con una altísima formación. Estamos claros, lo que no puedo lograr entender todavía es por qué la zona ha soltado los recursos necesarios para esto. En teoría, plata en el gobierno hay. Plata en el gobierno hay, claro que hay. Y se puede recuperar más dinero. El gobierno no está interesado en nada. Ha tenido niveles de cobardía supremos para enfrentar la propia corrupción al interior. En el caso León de Troya, el gobierno no tuvo la valentía y la solvencia para encarar ese tema. Lo guardó y se guardó. ¿Quién denunció que Guillermo Lazo conocía el caso? Yo. Yo fui y tuve que entrevistarle al presidente de la República y le dijele, presidente, usted conoció el informe de León de Troya y guardó silencio. ¿Por qué? Porque había vínculos. Y luego, cuando el Correato intentó aprovecharse del caso, yo les presenté las pruebas de que ellos también estaban vinculados a León de Troya. Viviana Veloz y sus amigos Alcibar, concejal de Santo Domingo, y su hermano, su hermano, era el socio de Dritanjica, mafioso albanés. Es decir, la clase política de este país está vinculada al narco. ¡Desmiéntanme! Pero es bien jodido. Si es que es verdad lo que estás diciendo al 100%. No, pero es verdad. Ahí está. Es bien complicado que en 18 meses poder... Voy a hacer, voy a sanear este país, voy a someter a las mafias. Es posible que algunos se obraría por ahí con mis fuerzas armadas, con mi policía, para dejarles el 2025 de herencia al presidente que quiera. Un país relativamente en paz. Nunca habrá paz absoluta. Tranquilidad para que venga capital extranjero, para que los inversionistas de esta patria se animen a invertir, para que las madres puedan ir tranquila a sus hogares, ver a sus hijos en las universidades. No todo se va a cambiar. Pero si entrego un país seguro luego del año y medio que tú dices, incrédulamente, yo me siento tranquilo y como dije un día ante un periodista, ¿y a cambio de qué? Bueno, pongan el nombre de una calle en mi pueblo, Fernando Villavicencio, y ya, tranquilo. Fernando, aparte del tema de seguridad que sin duda es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy, así como esta amenaza del fenómeno del niño, que se está acercando. Ecuador es un país en donde socialmente todavía nos falta muchísimo. Hay desigualdades extremas, están rotos todos los tejidos sociales, el tema de las mujeres cada vez también toma más fuerza, hay mucha violencia contra la mujer, el año pasado fue el año más violento. Sin embargo, poco o casi nada se ha hablado del tema en esta campaña política, porque siempre tiende a haber algo más urgente y a veces lo urgente le gana lo importante. en el tema social, en el tema de violencia de género, en el tema de educación. Luego de la pandemia hemos retrocedido casi 30 años en temas de pobreza, en temas de educación, sobre todo a las niñas, en acceso a la conectividad, que es el inicio, porque las desigualdades es el inicio de la violencia. Escuchaba el otro día en una estación de radio a una socióloga que se ha leído, qué paciencia, se ha leído los programas de los ocho candidatos y ella decía solo hay dos programas de gobierno que entienden la lucha contra el crimen organizado de una forma integral, entendiendo que la pobreza es un efecto del abandono de un Estado que le dio las espaldas, entendiendo que los niños de Esmeraldas o de cualquier parte del país que se vieron obligados a empuñar un arma, que fueron educados por sicarios. Esos niños son aquellas víctimas del abandono del Estado. Padres sin trabajo, niños sin escuela. Este país ha sido utilizado por mafias, nuestros jóvenes y nuestros niños. En mi provincia, en Chimborazo, en Santa Elena y Esmeraldas, en las tres, 40 de cada 100 niños sufren de desnutrición crónica, catrina y ecuatorianos. Con la mitad de la coima que se robó el ex el excontralor del Estado Carlos Poli, procesado en Estados Unidos, podíamos haber erradicado el hambre de los niños, de millones de niños de este país. Este país, como decía mi profesora siempre Mafalda, a este país no le hace falta plata, le sobran ladrones. Entonces, la lucha contra todo el flagelo, principalmente la lucha contra la corrupción y en esa, esa es mi pasión y lo voy a hacer. Yo sé dónde están las guaridas en el sector petrolero, eléctrico, en los hospitales del IES, yo sé dónde están los ladrones y los voy a sacar a patadas. Fernando, tú te sentarías a tomar un café y a conversar con Otto Zones-Holzner. Pero claro, yo hablé con él cuando el gobierno de Lenin Moreno. Pero hoy, no cuando era vicepresidente, hoy, después, cuando estabas presidente. Encantado, me encanta el café. Incluso con Marcela Guiñaga podría tomar un café, aunque ella dijo jamás me tomaría, jamás me tomaría un café con Villavicencio. ¿Harías acuerdos con Otto? Pero claro. ¿Con Jan Topic? Depende de él, pues. Si él quiere impulsar el programa de gobierno, un acuerdo orientado a aprobar leyes importantes en el parlamento, pues encantado. ¿Con Daniel Novoa? Hemos compartido en el parlamento, aunque él votó a favor de mi destitución en el parlamento, yo no tengo problemas. Yo odio, mejor dicho, ya ni les odio, les tengo compasión a quienes me odian. Aquellos que me odian por haberse robado la plata de este país, pues yo les tengo compasión. ¿Y con Yacu? Con Yacu tengo más empatías. ¿La consulta del Yasuní estás a favor? Yo voy a votar sí, porque no puedo ser hipócrita, pero tengo una alternativa en el caso del sí y en el caso del no. En el caso de que gane el sí, tenemos una propuesta para renegociar varios contratos petroleros, para mejorar la participación del Estado en estos contratos y ahí están los recursos que van a permitir sustituir a los que dejen de llegar del ITT y en el caso de que gane el no, la prohibición absoluta a avanzar en la detracción petrolera en la zona de amortiguamiento y en la zona intangible, la protección a los pueblos indígenas en aislamiento. El actual ministro de Energía ha dicho que el petróleo que se saca actualmente del ITT es un petróleo de mala calidad. Extra pesado. Es extra pesado. Entonces, que realmente no va a haber muchísima afectación, pero también se contradice. Dice que el país va a dejar también de recibir más de 600 millones de dólares anuales, lo que IACU dice que no son 600, la semana pasada me dijo que eran como 300 y pico. ¿Cuál es tu lectura económica del tema? Porque de todos los candidatos, el único que dice que votaría en contra de la consulta de IASUNIDOS es Javier Herbas. Mira, lo primero que hay que hacer es sincerar las cifras y lo que debo decirle con absoluta transparencia y documentos a la nación es que el gobierno del prófugo le mintió en cuanto al volumen de reservas probadas. Ellos dijeron que habían mil millones de barriles de reservas probadas en el tren estructural ITT. El informe que yo tengo de reservas actualizado es de 460 millones. Entonces, si tú armaste un modelo económico y señalaste que el Ecuador va a recibir 18 mil millones de dólares luego de 20 años con mil millones de barriles de reservas y son 460, este informe es falso. Tiene que ser actualizado y yo tengo las cifras. Tampoco se ha dicho nada si en los costos de producción de 27 dólares se incluye el costo ambiental. Tú sabes y el país sabe o debe saber que de cada 100 barriles de fluido que sale petróleo y agua 97 barriles de cada 100 es agua de formación, agua salina, más salina que el agua del mar. Si tú pones un ser vivo en esa agua se muere. Es decir, para obtener 55 mil barriles de crudo pesado tienes que sacar más de 2 millones de barriles de agua de formación. Esta es la realidad que tiene que ser investigada y transparentada. Lo vamos a hacer en mi gobierno. Vámonos a un corto y regresamos con más de esta entrevista. Y antes de seguir les tengo un beneficio de CNT. Ya saben, un ultra beneficio para que nunca paren de navegar. Por solo 17 dólares más impuestos recibe gigas ilimitados y además podrás hablar todo lo que quieras con minutos ilimitados a fijos y móviles. Ya sabes, cámbiate de CNT. Seguimos en esta segunda parte y última parte. Se nos ha pasado volando el tiempo. ¿Qué te ha dicho tu esposa, tus hijas? Mis hijas me cantan. Así he visto, te cantan. Cantan, me ha dicho, papá, eres incorregible, pero es un honor para mí ser hija tuya. Y mi hijo chiquito me dijo, papá, ya le cortaste la palmera al prófugo y ahora qué más le vas a cortar. Así que tengo unos hijos bacanos, alegres. Somos una familia, una familia feliz. ¿Y después de esto qué viene? El poder, el gobernar, el ser útil a la gente. Yo soy como un buen presidente es un buen papá porque hay esos expertos en politología que salen a las grandes universidades y está bien estudien lo que les dé la gana, pero no vengan a confundir, oye, es que yo soy experto profesional en el manejo de la cosa pública. El mejor presidente de un país es el mejor padre de familia. El padre planifica, tenemos 2 mil dólares que ingresará este mes, somos siete y el perro ocho porque siempre hay un perro que es parte de la familia y el más querido, ¿no es cierto? Somos ocho, tenemos que gastar tanto en comida, tenemos que gastar tanto en educación, nos vamos de viaje en 15 días, organiza. Hijo, hija, señora, ¿qué hacemos? Ah, ¿nos vamos a Pedernales? No, porque está peor. Vamos a Esmeraldas, no, porque... Oye, pero ahí sí yo sí no estoy de acuerdo contigo, porque yo sí creo que Guillermo Lazo es un buen papá. Un buen abuelo porque siempre está sacando tengo tal nieto, tengo otro nieto, tengo otro nieto, como si eso le interesara al pueblo ecuatoriano. Un buen presidente es un buen padre de familia, por eso siempre digo yo, mi patria es mi familia. Hasta eslogan de campaña. ¡Qué cursi! ¡Qué cursi! ¡Qué cursi! Te voy a mostrar una foto y me definas a la persona que ves con una sola palabra. ¿Una sola? Una. Usted puede. Vamos, vamos. A ver, vamos. Odebrecht. Vea eso. Corrupción. De Bolívar, sí. Claro. Agüita. Teculado. Camarón. Es el suegro, ni siquiera es de él. La empresa es el suegro. Ah, bueno, pero me pediste una palabra. Ya está bien, también camarón. Ese era ahí. ¿Pero es verdad o se le están montando así para joderlo? Bueno, de lo que yo sé, después de la crítica ha pagado bastantes impuestos. Platanito. Dice platanito, no puede decir bananera, no, platanito. Es que es el hijito, pues. Estallido. Este fue su amigo y después ya no sé qué, yo no... Condón. Por el sombrero. Fernando, mucho éxito en lo que viene. Que todo lo bueno te persiga siempre. Mucho éxito en todo. Lindo programa, A ustedes, muchísimas gracias y la próxima semana tenemos al siguiente candidato presidencial. Ya saben, infórmense bien y lean para que después no se esté quejando en redes sociales o en su casa o con sus amigos por la gente que tenemos en el poder. Sepa por quién va a votar, elija bien, elija conciencia e informe. Formas de hacerlo miles. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao. Permanece ultra conectado con CNT. Más 50 minutos con otras operadoras, más 20 minutos de IDI, más 20 mensajes de texto, solo en CNT que te trae las mejores ofertas. Así que ya saben, contrata en CNT ahora. ¿Puedo tomar mi cafecito? Le voy a contratar. No, es que de verdad. Le voy a contratar. Es que le sale el tema poético, ¿no? Cuenta. Siempre me sale, siempre me sale. Es verdad. ¡Suscríbete!